María Rostuerowski, una historiadora pionera en las culturas prehispánicas del Perú. María Rostuerowski Tobar de Diez Canseco, una destacada historiadora e investigadora social peruana, dejó un legado invaluable en el estudio de las culturas prehispánicas del Perú y del Imperio Inca. A lo largo de su vida, María dedicó su pasión y talento a desentrañar los misterios de la historia antigua de su país, contribuyendo con investigaciones detalladas y rigurosas que han enriquecido el conocimiento de estas civilizaciones. Su trabajo incansable, su formación académica internacional y su compromiso con la preservación del patrimonio cultural han dejado una huella indeleble en la historiografía peruana, convirtiéndola en una figura emblemática e inspiradora para futuras generaciones de estudiosos. María Rostuerowski Tobar de Diez Canseco, investigación y compromiso con la historia del Perú. María Rostuerowski Tobar de Diez Canseco, nacida el 8 de agosto de 1915 en Lima, fue una destacada historiadora e investigadora social peruana reconocida por sus profundos estudios sobre las culturas prehispánicas del Perú y el Imperio Inca. Nacida en el distrito de Barranco, María provenía de una familia destacada en la sociedad peruana. Tu padre, Jan Hasek Rostuerowski, era un aristócrata polaco, y su madre, Rita Ana Tobar del Valle, era originaria de Puno. Tu abuelo, Agustín Tobar Aguilar, fue un senador y ministro de Estado, y su tío, Karol Hubert Rostuerowski, un escritor teatral. Desde joven, María tuvo acceso a una educación internacional, estudiando en colegios privados de Polonia, Francia, Bélgica e Inglaterra, donde aprendió varios idiomas como francés, inglés y polaco. Durante su juventud, María participó activamente en las juventudes del Partido Político Acción Popular en Perú. Contrajo matrimonio con su primo lejano, el conde Sigmund Broel Plater, con quien tuvo una hija llamada Cristina. Tras su divorcio, se casó con Alejandro Díez Canseco Coronel Segarra, un empresario que pertenecía a una distinguida familia peruana y que influyó de manera significativa en su vocación como historiadora. Después de la repentina muerte de su esposo en 1961, María decidió tomar un nuevo rumbo en su vida. Se trasladó al leprosorio de San Pablo, en Loreto, donde trabajó como misionera bajo la dirección del alemán Maxim Kuczynski. Durante este tiempo, navegó por el río Amazonas, adentrándose en un entorno completamente diferente al que había conocido anteriormente. María Rostuerowski continuó su formación académica como alumna libre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada una de las universidades más antiguas de América. Durante su tiempo en San Marcos, tuvo la oportunidad de aprender de destacados maestros como Raúl Porras Barrenechea, quien le enseñó los procedimientos historiográficos y el análisis de fuentes históricas, y el antropólogo estadounidense John Moorra, quien la introdujo en el campo de la etnohistoria. También interactuó con otros distinguidos profesores como Julio C. Teggio, Luis Valcárcel y Luis Jaime Cisneros. María Rostuerowski mantuvo una estrecha relación con el Instituto de Estudios Peruanos desde su fundación y colaboró en la edición de numerosas obras bajo su auspicio. Una de las obras más destacadas fue, Historia del Tahuantinsuyo, que se convirtió en el libro de ciencias sociales más vendido en la historia de Perú. Sus contribuciones a la historiografía e historia peruana fueron múltiples y variadas. En su primer libro, Pachacutequinka Yupanqui, 1953, destacó la importancia de este gobernante inca en la construcción del Tahuantinsuyo. Además, realizó estudios significativos sobre las sociedades precolombinas de la costa peruana, un campo poco explorado hasta entonces. También abordó temas como los estudios de género en la época prehispánica y la permanencia y cristianización de los cultos precolombinos. María Rostuerowski fue reconocida por su excelencia académica y su contribución al campo de la historia peruana. Fue nombrada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú, ocupando también el cargo de vicepresidenta. Además, fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en España y de la Academia Nacional de la Historia en la República Argentina. Formó parte del Instituto Raúl Porras Barrenechea en Lima y del Institute of Indian Studies en Berkeley, California. La Sociedad Geográfica de Lima la incorporó como miembro honorario y presidió la Asociación Peruana de Etnohistoria, fundada en 1979. María Rostuerowski también desempeñó el cargo de directora del Museo Nacional de Historia en Perú desde 1975 hasta 1980. Su incansable labor investigadora recibió apoyo de diversas fundaciones, como Wennergren, Ford, Guggenheim y Volkswagen, así como del Function Cias y del Concitec. En 1969, trabajó en el diario Correo, bajo la dirección de Roberto Ramírez del Villar, y tuvo una plaza como investigadora en el Museo de la Cultura Peruana de 1973 a 1974. En 1983, María Rostuerowski publicó lo que consideró su obra mayor, Estructuras Andinas del Poder, Ideología Religiosa y Política, una obra que profundiza en la organización política y religiosa de las culturas andinas. Tu legado perdura en la historia peruana y su dedicación a la investigación y difusión del conocimiento continúa siendo reconocida y admirada. María Rostuerowski falleció el domingo 6 de marzo de 2016, dejando un importante legado en el campo de la historia peruana. El candelabro. Iluminando mentes.